Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los participantes que van a estar en esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos todos. Ok, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Andrés. Mande, mande. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Ya ayer en el ejercicio psicológico estaba como el que iba escalando. Hoy sí ya estoy arriba. Bueno, muy bien, está bien. Excelente, me parece. Sí, el día de ayer quise, estuve revisando, ¿verdad? Y vi que muy pocas personas han estado, ¿cómo se llama? Ingresando a la, a lo que es la clase, ¿verdad? Recuerden que ustedes estamos siendo monitoreados y sobre todo eso es la parte como más importante de que ustedes asistan. Ok. He estado viendo que solamente nueve, ocho, bien poquitos han estado, han estado asidos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso porque siempre nos están, nos están checando ahí si estamos en clase. Bienvenida, bienvenida, reina, buenas noches, ahí saludándola, ¿verdad? Alguien que, que le comparta el enlace, el compañero que está esperando ahí en, en, en el chat, por favor, porque esto no lo tengo a la mano. Bueno, sí, alguien que se lo comparta, por favor. Ok, muy bien, vamos a ver, tenemos ocho personas ahí conectadas. Ok, vamos a esperar. Porque creo que no lo tengo a la mano. Recuerden tener ustedes sus enlaces en, en el momento justo, ¿verdad? Porque, o sea, aquí cuesta un poco estar, estar este, enviándoles los, los links. Ok, porque yo estoy en una clase y a la hora de, de, de pasarme con ustedes, ¿verdad? Ya se me complica un poco. Ok, ahí se los mandé, se los mandé, se los mandé porque. Si no, le vamos a poder tener ahí al compañero. Muy bien. ¿Estará lloviendo por allá en San Salvador? Señoras, ¿Quién es de San Salvador? Está lloviendo. Ahorita comienza a llover. Ah, quizás por eso. Y algunos que van llegando también, ¿verdad? Quizás por eso me les cuesta ahí la conexión. Vamos a comenzar entonces con el chequeo emocional que hemos estado haciendo en estos días, ¿verdad? Así que vamos a empezar ahí con Reina Morales. Ay, se me, se me movió Reina. Ya me aparece de último. Vamos a ver. Reina Morales, pero ya la seleccionamos. Díganos cómo se siente el día de hoy o hasta este momento, ¿verdad? ¿Cuál carita o cuáles caritas la, la representan en este momento? Díganos. Bueno, quizás la segunda carita de la primera columna. ¿Esta o esta? La segunda de la segunda fila. Ah, ¿esta? No, la otra. Esta. Ah, ok. Bueno, espero que sea mejor ese, ese rostro, ¿verdad? En el transcurso de la clase. Muy bien, gracias. Veamos, hoy sí, Andrés. Es que usted es el primero por la letra, hombre. La primera. Ok, se siente feliz, entonces. Sí. Vaya, muy bien, gracias. Eduardo, Luis. Eduardo, Luis. Hola, hola. ¿Cómo se siente hoy según el chequeo emocional? Este, ahí estaría entre el, entre los, los que tienen lentecitos y el, ahí, el angelito. Ah, bueno. Ok, excelente. Bien portado. Vamos a ver, vamos a preguntar ahí en casa si es verdad. No, son bromas, son bromas. Gracias. Fátima Morán, díganos. Como, igual como la del, de lentecitos. Ajá. Ustedes vienen de la playa. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ok, gracias. Vamos a ver, Jonathan, Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Quizás el, el, el como apenado, el que está a la par del, del bien portado. ¿Este? Ese, sí. Ok, bueno, no, hombre, no tenga pena, no tenga pena. Hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que seguir adelante, pero está bien. Gracias, gracias, Jonathan. Carla Gutiérrez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Eh, me identifico con el emoji que tiene los lentes, pero no los oscuros. Ah, ajá. La gafa, lentes claros. Así, 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 sexy en el emoji. Ajá. Muy bien, excelente, Carla. Gracias. Naomi. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Quizás como la primera y de la, y la tercera de la primera columna. Siempre de la primera columna. De la primera fila, esta. Ah, no, de la columna. La tercera y la primera. La tercera sería, espérame. De la primera, es que esta es una columna, esta es dos columnas, esta es fila. Ajá. Entonces, ¿cuál dijo? Repítame, perdón. La primera. Ajá. Y la que está feliz al revés, la tercera. Ah, ah, en la primera, en la primera columna. Ah, pues sí, está bien. Gracias, Naomi. Ni me ama. Bueno. Buenas noches, ni me ama. Buenas noches. Vemos su techo bien bonito. Gracias. Recién. Díganos. Ajá, sí. Este, fíjense que ahorita me siento como en la primera carita de la columna cuatro. Ajá. Y la columna seis, la segunda carita. Ajá, es que ya viene, ya va a venir ese bebecito que está siendo bien esperado en su casita, ¿verdad? Claro. Excelente. Gracias. Bueno. Sonia, Lorena, y por último queda Yanira. Vamos a ver, Sonia. La carita de la tercera fila, la primera. ¿Esta? Sí. Y, ¿alguna otra? No sé cómo va. Y, quiero ver la cuarta carita de la primera fila. Esta. Ah, ok, ok. Excelente. Gracias, Sonia. Y por último, Yanira. Yanira, ¿estáis por ahí? Sí. Sí. Bueno, quizás no está ahorita. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿verdad? Voy a seguir esperando ahí a los, oh, tal vez en el chat nos escribió. Ah, sí, gracias. Perdón, Yanira, es que no la había visto. La primerita, dice Yanira. Gracias, Yanira. Muy bien, excelente. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con la clase de hoy. Y hoy vamos a ver un tema muy, pero muy importante. Y se llama Solver. ¿Sí? ¿Quiénes ya vieron en la plataforma el tema de hoy? Creo que no vinieron los gritos tampoco. A medias me he quedado. Ok, Nimián. Ok, excelente. Y los demás, ¿qué pasó? Solver es el tema de hoy. A ver, a ver. Ay, 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 señores. Ay, ay, ay. Tenemos que movilizarnos un poco. Tenemos que movilizarnos un poco. Es cierto que ya es excel avanzado y que van de salida, pero tampoco, ¿verdad? No hay que arriesgar el desaprovechar, el aprender una herramienta como lo es Solver, ¿sí? Ojo, vamos a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver un tema, el objetivo, ¿verdad? El desarrollo, la práctica, la sección de preguntas y el cierre, obviamente. El tema, estamos en la sesión 10. Estamos a seis clases de finalizar, fíjense. Y viene el examen final, por cierto, ¿sí? Andrés ya está así como pensando, me voy a comer el de tu, el conflito de chocolate, ¿ok? No, verdad, está pensando en qué será Solver, ¿verdad? Muy bien, excelente, excelente. Estamos en la sección 3, recuerden, semana 3, la iniciamos ayer, ¿verdad? Y vamos con los objetivos. Y el objetivo es dar a conocer a los participantes, oígase bien, el complemento Solver, ¿ok? El complemento Solver, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver como herramienta de análisis de escenarios y presentación de informes, ¿ok? Ah, qué bonito se oye eso, ¿verdad? Análisis de escenarios y presentación de informes, ¿ok? Antes que nada, y de que comencemos a ver lo que es esto de Solver, quisiera que enfatizáramos en algo. Solver es un complemento de Excel. Ah, con razón. Nunca lo había escuchado, profe. Es que no viene instalado inmediatamente en Excel. Tenemos que habilitar la opción. O sea, los que estuvieron conmigo y vieron Excel, si pudieron ver Excel básico, se recuerdan de la herramienta formulario. No la de con macros, sino la herramienta formulario. ¿Se recuerdan los que estuvieron desde Excel básico? Tuvieron que haber visto ese tema. A ver. Veamos. Andrés, ¿Usted estuvo desde Excel básico? Sí. ¿Se recuerdan ustedes de una herramienta que se llama formulario? Que había que hacer un procedimiento primero para habilitarlo y luego utilizarlo. Pues Solver es igual, es un complemento que debemos de habilitar primero antes de utilizarlo. La forma de activar a Solver es muy sencilla. Es parecida a la que se hizo con el formulario, solo que no se hace en la barra de herramientas de acceso rápido o en la de personalizar cinta de opciones, sino que hay un campo llamado específicamente complementos. Y ahí es donde está este elemento de Solver. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahí en la, cuando lo veamos en la demostración. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que debemos de habilitar el complemento llamado Solver para habilitarlo. ¿Sí? Y obviamente nosotros, luego de eso vamos a presionar un botón que se llama Ir. ¿Verdad? Y ese botón nos va a presentar una ventana. En esa ventana volvemos a darle clic en el chip, en la caja donde dice Solver y luego le damos clic al botón aceptar. Pero eso lo voy a, lo voy a hacer en la demostración para que ustedes vean, ¿verdad? De qué estamos hablando. ¿Sí? Pero muy bien, aquí está la pregunta del millón. ¿Y qué es Solver y para qué sirve? Veamos en la presentación. Dice que Solver es un complemento de Microsoft Excel que se puede usar, dice, para llevar a cabo análisis de escenario. Algo muy importante que quiero que entendamos es esta parte. Alguien me podría decir, vaya, si no lo queremos ver desde análisis, veámoslo desde escenario. ¿Qué es un escenario para ustedes? Ya lo habíamos visto anteriormente, pero ¿Qué es un escenario para ustedes? Veamos. Pregunta. ¿Qué es un escenario? Según lo que ustedes consideran. ¿Nada? ¿Alguna proyección o algún pronóstico? Proyección o pronóstico. Podría ser algo, algo, se acerca a algo, a algo de eso. ¿Alguien más? Veamos los participantes, veamos. Carla Gutiérrez, perdón. ¿Qué entiende usted por escenario? Por un escenario. Pues entiendo de que, este, podría ser, este, una forma como de representar la resolución, no sé, de un problema. Ah, muy bien. Vamos ya dándole ahí a través de un conjunto de valores. Muy bien. Veamos. Naomi, veamos. ¿Qué piensa usted que es un escenario, Naomi? Como una acción que se está presentando para poder resolver. Exacto. Una situación a la cual tenemos que darle solución. Ahora bien, vamos a ver a otras dos personas que nos ayuden. Entonces, ¿Qué sería un análisis de escenarios? Roxy. Bienvenida, Roxy. No la habíamos visto por acá. No la habíamos visto por acá. ¿Qué sería un análisis de escenarios? No sé, si sería como un planteamiento de, de algo. Ajá, un planteamiento de algo. A ver, veamos, eh, Sonia Lorena. ¿Qué se le viene a la, a la mente? Análisis de escenario. Comparaciones de datos. Muy bien. Podría ser eso, ¿Verdad? Entonces, vean bien. Un escenario, ¿Sí? Según la definición que nos da support.microsoft.com. Ustedes lo pueden buscar por ahí, ¿Verdad? Dice que un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y que puede sustituir automáticamente en la hoja. Dice que puede crear y guardar diferentes grupos de valores como escenarios y a continuación de estos, cambiar entre estos escenarios para ver diferentes resultados. O sea, enfocar, ¿Sí? Eso es escenario. Pero cuando ya hablamos de analizar, entonces, es lo que decían por ahí algunos de ustedes, es cómo resolver los diferentes escenarios. Entonces, dice acá, Solver trabaja, dice, con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión. Miren. Que también las podemos escuchar solo como celdas de variables, ¿Sí? Estas se usan para calcular fórmulas en las celdas subjetivo y de restricción. ¿Sí? Vamos a admitir a Bremi que ya ingresó por acá. Muy bien. Entonces, específicamente Solver nos ayuda a hacer análisis, como por ejemplo, determinar el valor máximo o mínimo de una celda, realizando variables o cambios de en otras celdas y permitiéndonos también encontrar la solución más óptima a un problema. Fíjese bien, nos estamos metiendo en la boca de león, como dicen, cuando estamos trabajando en Excel. Esta es una herramienta avanzada, que como lo dijimos en la lámina, creo que lo dijimos en la lámina anterior. Permítame. ¿Sí? Es para presentar el análisis de, ¿De qué? De escenarios. Y presentar también informes. ¿Sí? Solventando alguna situación, alguna, alguna, alguna variable la cual nosotros estamos considerando. ¿Sí? Alguna variable que nosotros podemos estar considerando. Y es de la parte de Microsoft en donde nosotros podemos nosotros establecer realmente eso porque son las páginas oficiales. Dice también por acá, fíjense bien, que si varias personas tienen información específica que desea usar en un escenario, se puede recopilar información en libros independientes y a continuación combinar los escenarios de los distintos libros en uno solo. O sea, no solamente basta con tener un escenario, sino que podemos tener más de un escenario. Eso lo dice Microsoft. ¿Sí? Aquí está en support.microsoft.com. Ahí lo pueden buscar ustedes. También dice que después de tener todos los escenarios que necesita, puede crear un informe en resumen del escenario que incorpore información de todos los escenarios. Los escenarios. Los escenarios se administran con el asistente administrador de escenarios desde el grupo análisis de hipótesis de la pestaña datos. Y ya me adelanté un poco ahí a donde está ubicado esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ojo. Esto que vamos a ver, señores, es para ayudarnos a, a qué? A crear informes más analíticos por parte de Excel. Eso no quiere decir de que sean, se van a tratar de ser lo más, digámoslo así, acercamos a las variables que nosotros le proporcionemos a Solver. Si usted le proporciona los datos ideales e idóneos a la herramienta, entonces Solver le va a generar a usted un informe impecable. Pero si usted no sabe administrar las diferentes opciones que trae, entonces obviamente Solver no le va a poder generar a usted, ¿verdad? Para una solución real. ¿Sí? Ok. No sé si se ha entendido hasta acá. Lo que, lo que hemos, lo que he tratado de explicar acá. Ya cuando veamos el ejemplo, entonces ahí vamos, vamos a hacer otra, otra cuestión de cómo se hizo, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta el momento. Sí, no. Hay 14 personas conectadas. No, todo está claro. Ok, vamos a ver entonces. Como decía, Solver ajusta entonces los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. Para poder iniciar y usar Solver debemos descargar el programa de complemento. Acá vamos a ver los pasos que debemos de seguir. Primero lo vamos a ver teóricamente y luego cuando ya vayamos a la práctica vamos a hacer esos dos momentos. La carga del complemento y lo que sería en este caso la, el uso. Si el complemento Solver o el grupo de análisis no están disponibles, entonces usted tendrá que cargar el programa de complemento Solver. Sí, primer paso. Haga clic en la pestaña archivo y elija opciones. Fíjense bien. Y a continuación haga clic en la categoría que dice complementos. Aquí está la ventanita. Mira, dice complementos. En el cuadro de día, en el, perdón, en el cuadro administrar. Sí. Haga clic en el complemento de Excel y a continuación en ir a. Después de dar complementos en Excel, aquí abajito va a aparecer un botón que dice ir a. Le dan un clic y va a aparecer una ventana. Sí. En el, en el cuadro de complemento disponible, dice que active. Active la casilla de verificación complemento de Solver y a continuación haga clic en Aceptar. Esos son los pasos. ¿Ven? Después de complemento, de dar clic en complemento, le dan clic a Solver. Luego le dan ir a. Sí. Le, ah, no puse la ventanita. Les tendría que aparecer una ventanita. En esa ventanita tendrían que checar nuevamente donde dice Solver y luego Aceptar y Aceptar. Sí. Esos son los pasos que vamos a hacer y no lo voy a hacer ahorita. Lo voy a hacer cuando yo haga la demostración para que usted vaya haciéndolo conmigo paso a paso. Vamos entonces a, a solventar un ejercicio con el complemento de Solver. Ok. Veamos. Dice acá que en el cuadro establecer objetivo vamos a escribir una referencia de celda o un nombre para la celda objetivo. ¿Qué es la celda objetivo? Es la celda de donde vamos a tomar un valor o una expresión o prácticamente lo que nosotros estamos buscando resolver. Dice que la celda objetivo, vean, debe cumplir con algunos, con algunos elementos. Debe contener una fórmula. Sí, ojo, debe contener una fórmula. Siga uno de los siguientes, de los procedimientos siguientes. Dice, oiga bien, puede seguir cualquiera de los tres que estoy marcando a continuación. Vea, cualquiera de los tres puede hacer. El primero, si desea que el valor de la celda objetivo sea el valor máximo posible, haga clic en Max. Sí. Sí, ese es un escenario. Si desea que el valor de la celda objetivo sea el valor mínimo posible, haga clic en Min. Este Min, si se recuerdan, que es Min. ¿Qué es Min? ¿O qué es Max? A ver, ¿qué son estos dos? Máximo y. Ajá. Y en Excel, ¿qué son estos dos elementos? Sería como, no sería el mayor y el menor. No, correcto, pero dentro de la agrupación que ellos tendrían, estos dos serían, serían funciones, ¿Sí? Y una función es una fórmula, pero una fórmula preestablecida. Entonces, si cumple con que debe contener una, una fórmula, ¿Sí? Y el último dice, si desea que la celda objetivo tenga un valor determinado, haga clic en valor de, y luego escribe el valor en el recuadro o en el cuadro. En otras palabras, ahí escribiríamos nosotros un valor, un número, o un número, o valga la redundancia, de tipo numérico, ¿Verdad? Que lo representa. Y aquí está, ¿Verdad? En el cuadro, cambiando, eh, cambiando las celdas de variables, dice, escriba un nombre o una referencia para cargar cada rango de celda de variables, ¿Sí? Acá, vean, eh, tenemos, por ejemplo, establecer el objetivo, es esta, es esta celda de ochenta y. De ochenta y cinco, creo que es. Luego podemos entre el máximo, el mínimo y el valor de, y aquí se establece un valor numérico. Cambiando las celdas de variables, aquí escribimos, o vamos a buscar a través de esta flechita y le damos a luego agregar. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros vamos a cargar, si C4 es entero, si C4 es mayor o igual que veinticinco, si C5 debe ser entero, pero debe ser mayor de veinticinco. Estos son los criterios que nosotros le vamos a, o restricciones, le vamos a poner así, que debe de llevar, fíjense. Entonces, se evalúa C4, C5 y C6. En el C4 se dice que es entero y que debe ser mayor o igual de veinticinco. En C5 dice que debe ser entero, pero mayor o igual que quince. Y en C6 dice que debe ser entero o mayor o igual que siete. Luego dice que separe con comas las referencias no adyacentes. O sea que aquí podríamos lograr poner una coma para colocar celdas no adyacentes. Pero aquí las estamos haciendo por separado. Luego dice, las celdas de las variables deben estar directas o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. ¿Sí? Sí, vea, eso lo tendríamos que ver en la tabla. Se puede especificar un máximo de celdas, un máximo de doscientas celdas de variables. ¿Sí? O sea que no nos podemos pasar de esa restricción. Luego dejamos el método de resolución GRG non-linear, que es no lineal. Y aquí dice que es el método GRG, miren. Dice, selecciona el motor GRG non-linear para problemas de solver no lineales suavizados. Selecciona el motor LP simplex para problemas de solver lineales. Y selecciona el motor evolutionary para problemas de solver no suavizados. O sea que en otras palabras, hay una categorización de los escenarios. Cuando esos escenarios son lineales, entonces podemos usar un método de resolución GRG. Pero cuando no, podemos utilizar un motor evolutionary. Yo me comprometo a enviarles algunos videos para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Y se complementen con esta presentación y lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver ahí, este, las diferentes formas en las que se usa Solver, ¿verdad? Y los escenarios, ¿ok? Vamos entonces a la parte más importante en este caso, que sería la de practicar, ¿sí? Ok. Ok. Me gustaría que abriesen un libro de Excel, pero permítame un momento. Ah, esto es lo que subo. Ah, esto está bien, creo que lo voy a buscar en la plataforma. ¿Algunos de ustedes han tenido problemas para descargar algunos archivos de la plataforma? Hola. Este día sí me costó y veo... No les, no les apareció por ahí, este, esa opción. Voy a ver si está disponible el de la plataforma porque ayer me dio problema este, este archivo. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Complemento Solver. Fátima Morán le generó algún problema, Fátima. Aún no. Ah, es que vi por ahí, no sé por qué está generando problemas en esto, fíjense. Muy bien. Muy bien, vamos a ver, permítanme. Porque si es este que tengo acá. Ok, bueno. Bueno, lo voy a borrar, aunque ustedes ya vieron las respuestas prácticamente, pero lo vamos a borrar. Ok. Voy a borrar esto que está acá. Bueno, primero lo que vamos a hacer es el complemento Solver, sí. Vamos a hacer el complemento Solver porque para ver si ustedes lo, lo, lo instalan. Primer paso dijimos ir a archivo e ir a opciones, miren. Sí. Me avisan cuando estén ahí, por favor. Sí. Listo. Ok. Ahora en opciones de Excel vemos que tenemos una serie de opciones del lado izquierdo. Nos vamos a ir hasta antes del último donde dice complementos y le vamos a dar un clic. Sí. Luego de que estamos ahí, vemos del lado derecho y tenemos unas opciones. Le vamos a dar clic donde dice aquí Solver, miren. Sí. Solver. Y luego le damos ir a. Yo ya no le voy a dar aceptar porque ya lo tengo checado y ya lo tengo obviamente habilitado. Pero ustedes si no lo tienen, tienen que darle clic a este chequecito y darles aceptar. Ok. Le dan aceptar y ya listo. En datos tienen que tener análisis de hipótesis. Pero permítame. ¿Dónde están? Ah, no, tiene que estar aquí en análisis, perdón. Y aquí está Solver, ven. Sí. Ok. Tenemos entonces, fíjense bien. Este es el que está en la plataforma. Lo voy a explicar. Verdad. Para que ustedes puedan ver. Este es un escenario. Sí, chicos. Por ahí. Me ven todos. Puedo repetir, porfa. ¿A dónde voy a encontrar Solver? En datos. En datos. En el menú datos. Al final tiene que haber una opción que dice análisis. Y aquí está el botoncito. Ok. Ya me aparece. Gracias. Ok. Excelente. Vale. Fíjense bien. La pizzería. Diga. A mí me dice que no está disponible. ¿Y qué versión de Excel tiene? 2003. 2003. ¿2003? 13. Ah. Qué raro. Revise. Y vaya a revisar si ya está habilitado en datos. Porque podría ser de que ya esté activo en su Excel y no se haya, no se haya percatado. Revise si tiene la opción de análisis. Me avisa. Si tengo en la pestaña datos análisis. Si la tengo, pero. Ah, pero esa herramienta de análisis. Pues se supone que si la tengo, pero. Ah, pues por eso es que le dio la opción. El mensaje anterior de que como ya está activado, por eso es que le apareció ese mensaje. Veamos, veamos haciendo el escenario a ver si le funciona. Y si no, vamos a. De acuerdo. Vamos a checar ahí después. Ok. Gracias. Tenemos el siguiente escenario. Miren, en el siguiente escenario vamos a ver que tenemos que una pizzería. Tiene un, digámoslo así, un, que tiene tres tipos de pizza. Sí. Tres tipos de pizza. Tiene la de peperoni, tiene la vegetariana y tiene la suprema. Sí. Ok. Eh, prácticamente digámoslo así que estos son como los precios de cada una de ellas. Sí. Sí. Entonces, nosotros necesitamos que Excel nos ha, nos con, nos, cómo se llama, nos resuelva un dilema. Tenemos restricciones. Sí. Tenemos que el máximo total de pizzas que podemos hacer son 150. Sí. Dice que el máximo de las tradicionales son, eh, son 90. Sí. El máximo de las vegetarianas son 25 y el máximo de las supremas son 60. Me está dando así como, como que, como las restricciones. Sí. Sí. Entonces, el problema es eso, que yo tengo que pensar un número, ¿Verdad? Que los tres al sumar no me sobrepasen 150. Sí. Que las tradicionales, que son las de peperoni, no se pase de 90. O sea, tiene que ser que entre 1 y 90. Las pizzas a vender de las de peperoni, entre 1 y 25. Y las pizzas a vender de la suprema, entre 1 y 60. No sé si se entiende el escenario. Veamos. Se podría decir que nos está dando el máximo y el mínimo. Correcto. Correcto. Sí. Nos está dando el máximo y el mínimo. Pero, obviamente, también tenemos algunos otros elementos que considerar. Las ventas. Aquí tenemos que tener las ventas totales. Sí. Sí. Tenemos que tener las equivalencias. El total de pizzas, porque aquí tenemos que sumar estas tres acá. Y el total de las tradicionales. Pero vamos a ver. Fíjense bien. ¿Cómo obtenemos el total de venta? El total de venta lo vamos a tener. Sí. Sumando los subtotales. Sí. Eso es lo que vamos a tener. Sumando los subtotales. ¿Ve? Vamos a poner igual el subtotal de las de Peroni, más el subtotal de las vegetarianas, más el subtotal de las supremas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que hemos hecho? Solamente hemos tomado que estos valores, estos tres elementos de suma. Porque se van a sumar nada más. Es el total de ventas. ¿Sí? Ok. ¿Se ha entendido esta parte? Hola, hola. Ok. Muy bien. Sí. Entonces, ahora, lo que necesitamos es que Excel piense un número aquí que sea menor de noventa o igual de noventa. Aquí un número que sea menor o igual que veinticinco. Y aquí un número menor o igual que sesenta. ¿Sí? Y que el total de las pizzas no sobrepase de ciento cincuenta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? ¿Cómo lo pensarían hacer ustedes si yo les pidiera que lo hicieran manual? Esto estaría algo complicado porque es un análisis por proyección automática. ¿Sí? ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahorita es una cuestión por proyección automática. no, 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 no. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahorita es una cuestión. ¿Pregunta? ¿Cómo lo lo resolverían ustedes? ¿No? no sé vamos entonces a seguir con la resolución ¿cómo obtendrían ustedes el subtotal de las de peperoni? a ver a través de una una fórmula ¿verdad que sí? ¿cuál sería la fórmula aquí para obtener si valen 30 dólares las de peperoni pero todavía no tengo el número de píxeles, ¿aquí cómo obtendría el valor? a ver lo que vamos a hacer es esto miren, vamos a darle igual y el valor del precio por cada pizza lo vamos a multiplicar por el número de pizzas que Excel encuentre porque ahí en esas casillas verdes Excel me va a poner un valor ¿sí? entonces le voy a dar enter miren lo mismo acá ¿sí? vamos a poner el valor de la pizza por el número de pizzas que todavía no sabemos cuál es y vamos a tener acá en el subtotal último el total el valor de la pizza suprema por el número de pizzas que Excel nos va a encontrar y ya tenemos vean que estos tienen fórmulas se recuerdan que para usar Solver teníamos que tener una de las características que debían de cumplir ¿era qué? que tenía que tener ¿qué? ya se les olvidó que tenía que tener fórmulas ¿ok? estamos tenía que cumplir con tener las fórmulas porque en eso se va a basar Excel ¿sí? ahora bien vamos a hablar ya hablamos de la venta total que sería la suma de todos los de estos tres subtotales ¿ok? entonces vamos a hablar del total de pizzas para ir en orden ¿sí? el total de pizzas ¿qué sería? sería esto más esto más esto ¿sí o no? el total de pizzas miren ¿ok? estamos ahora bien las pizzas tradicionales las vamos vamos a delimitar de la siguiente manera las pizzas tradicionales solamente son la pizza pepperoni y la vegetariana entonces solamente las vamos a a sumar miren ¿sí? ¿se entendió esto último? ¿sí? sí ok las pizzas totales van a ser todas estas casillas verdes sumadas y las pizzas tradicionales son todas aquellas que no las que no competen lo que son supremas ¿ok? ¿estamos? muy bien ya casi estamos ahora por utilizar solver ¿ok? entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a colocar en la función de las ventas totales ¿sí? si va conmigo a qué bueno ¿verdad? ok espero que vaya conmigo para que se vaya comprendiendo un poco mejor eso vamos a habilitar solver miren ¿sí? aquí a solver ya ya me tiró esto porque ya lo tenía ya preestablecido ¿sí? pero lo vamos a borrar ¿ok? voy a borrarlos todos para que ustedes lo vean desde cero ¿ok? muy bien tenemos la ventana solver ¿vean? y tenemos seleccionado aquí la celda E4 en este momento ¿ok? porque se va a hacer como el objetivo la celda objetiva en la que nosotros nos vamos a mover ¿sí? ahora bien lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vean vamos a venir aquí ¿sí? en esta barra voy a borrar esto y voy a seleccionar en este momento las tres celdas que vamos a ocupar y las vamos a separar por punto y coma miren ¿sí? las vamos a separar por punto y coma bueno a excepción de la última ¿ok? ¿se notó lo que hicimos? sí ok muy bien ahora que ya tenemos las tres celdas ¿sí? le vamos a dar clic en el botón agregar miren y nos va a aparecer una ventanita solamente que me permiten porque esa ventanita siempre se me pierde ahí está ¿ok? tenemos eso que está ahí ¿ven? permítame un momento por favor ok ok muy bien rapidito porque ya tenemos el tiempo encima vean que tenemos acá lo que es unos operadores referencia de celda y restricción ¿sí? entonces vamos a hacer lo siguiente fíjense bien en la restricción vamos a seleccionar div div ¿sí? vamos a seleccionar div si lo queremos para diferente o si va a ser binario o si va a ser entero ¿sí? aquí si es mayor o igual igual cuando son cuando queremos comparar si son por igualdad y cuando son menores o iguales que entonces como las restricciones que nosotros tenemos acá deben ser menores o iguales entonces vamos a ocupar el de menor o igual ¿sí? vamos entonces con la referencia a la celda y vean lo que vamos a hacer aquí en la referencia de celda o bien escribimos el valor de la referencia o bien nos vamos a mover donde ella en este caso voy a hacer una restricción ¿sí? a la vegetación vegetariana acá y le voy a decir fíjense bien a en este caso a la vegetariana ¿qué tiene que ser? permítame no le cambió aquí le vamos a borrar en restricción hoy sí sí B9 en este caso permítame que no me cargue esta cosa ¿sí? sí tenemos B9 que sería en este caso la pizza a vender ¿verdad? que es la vegetariana ¿sí? y ¿cuál sería la restricción de la de la vegetariana? a ver la 25 sería la del máximo ajá de 25 entonces aquí lo que hacemos es seleccionamos vegetariana miren ¿sí? como voy a seguir creando restricciones no solo le voy a dar aceptar le voy a dar primero agregar ¿ok? y le doy agregar miren me vuelve a dar el siguiente paso para la siguiente vamos a ver ahora ahora en la referencia a la celda sigo manteniendo menor o igual ahora las pizzas a vender de las de la de suprema ¿sí? tiene que ser ¿cómo? menor o igual que quién ¿sí? veamos menor o igual que quién 60 que 60 muy bien vamos a ver algo por acá sería E10 E10 sí E10 ¿verdad? ok no me estoy haciendo bolas aquí entonces seleccionamos acá E10 ¿verdad? y ahora le vamos a dar clic en el botón agregar ¿sí? vamos con la siguiente ¿cuál nos queda? en este caso pepperoni las de pepperoni vamos a tener que hacer una pequeña restricción antes en el total de pizzas ¿sí? acá vean bien antes de de hablar del de pepperoni ¿sí? ok y en la restricción le vamos a decir en el total de pizzas que no tiene que ser que tiene que ser ¿qué? en el total de pizzas tiene que ser menor o igual ¿qué? ¿qué cuánto? que 150 estamos haciendo otra otra restricción le damos agregar miren llevamos tres ¿verdad? tres restricciones llevamos ahora vamos a ver con las pizzas tradicionales también vamos a darle aquí a la pizza tradicional ¿sí? y en la pizza tradicional que es E14 vamos a poner una restricción que tiene que ser ¿cómo? menor o igual que que 90 ¿sí? entonces le damos clic en en agregar bueno aquí le podemos ya dar de un solo clic en aceptar porque esa sería la última vamos a ver acá ¿verdad? les comentaba que siempre me genera un problema Excel ajá acá está ok muy bien ahora que nosotros ya tenemos a la vista prácticamente la lo que es la resolución ¿sí? tenemos desde que B13 debe ser menor o igual a E10 E10 es este luego que B9 tiene que ser menor o igual a E9 E9 es pizzas vegetarianas ¿sí? luego dice por acá que B B9 así lo dijimos B13 también tenemos que tener también acá algo muy claro algo que nos va a pasar a la hora de terminar de configurar lo que es nuestro solver ¿sí? y es que aquí podemos seleccionar vean bien los diferentes elementos o métodos ¿verdad? pero como lo vimos está el simplex LP el evolutionary y el que nosotros vamos a ocupar que es el no lineal ¿verdad? entonces ya que nosotros tenemos esos elementos acá si ustedes se fijan tenemos todavía el valor de max ¿sí? acá tenemos las tres celdas que se están ocupando ¿verdad? y obviamente hubo una que no la no la no la tocamos pero ya vamos a ver qué es lo que hace Excel con ella muy bien entonces ahora que ya tenemos estos elementos en este en este orden vamos a dar clic en el botón resolver ¿sí? ah y espérenme que como les dije siempre me en la pantalla me la mueve a la otra y aparece aquí está ¿ver? fíjense bien que en este caso nos da un cuadro de respuesta dice Solver encontró una solución y no sé si ustedes ya lo notaron pero ya me aparecen unos números por acá ¿ya se fijaron? o no se fijaron ¿sí? ya Excel al tirarme esta ventanita ya Excel ya me mandó estos tres valores ¿vean? ¿sí? estamos entonces ya Excel ya me lo resolvió dice Solver encontró una solución dice se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas luego dice conservar solución de Solver o restaurar valores originales lo dejamos en conservar soluciones solución de Solver luego dice se va a crear un informe de responder sensibilidad o límites aquí nosotros escogemos el que el el digámoslo así el informe que nosotros queremos ¿ok? obtener luego aparece volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver si lo checamos y le damos aceptar nos vuelve a abrir la ventana anterior ¿sí? y si solo le damos aceptar eso es todo lo que vamos a hacer también le podemos dar donde dice guardar escenario pero vean lo que va a pasar cuando yo le dé clic acá donde dice informe de esquema si yo le doy guardar escenario sí vamos a ver si no me lo ah ya me lo cerró ah ¿qué me dice aquí? ¿con qué nombre lo voy a guardar? le voy a poner escenario uno le damos acá nos vuelve a abrir la ventana y hoy le voy a dar aceptar ya hay un informe de respuestas uno acá vamos a ver que nos abre el darle aceptar creo que lo actualizó ok ahora ven el escenario está contestado basado en lo que nosotros le pedimos ¿sí? ok basado en lo que nosotros le pedimos a Excel él nos devolvió la respuesta ¿sí? ¿por qué digo respuesta? miren porque me dio tres valores que yo no los escribí no son fórmula tampoco ¿sí? estamos entonces Excel me puso 65 pizza a vender a 30 dólares son 1950 pizzas a vender de vegetariana 35 dólares 875 y pizzas a vender de la suprema que valen 45 60 y aquí están los valores 2700 835 y 1950 que suman un total de ventas de 5525 ¿cumple con las restricciones? veamos 65 más 25 más 60 me suman 150 150 el máximo de tradicional es el 90 25 más 85 perdón 65 más 25 son 90 exacto el máximo de vegetariana son 25 y el máximo de suprema son 60 ¿sí? entonces Excel nos resolvió de forma automática este escenario ¿sí? ¿preguntas? ¿preguntas? ¿este es el informe que nos dio? ah no pero este es para este informe ¿sí? este es para este en el archivo de Excel que ustedes descargaron les va a aparecer un Solver 2 traten de resolver esto con las restricciones ¿verdad? y esta sería la tarea para esta sesión ¿sí? ¿preguntas? los invito a revisar este video nuevamente ¿verdad? para cualquier duda ¿verdad? que ustedes puedan tener ¿sí? así es que no sé si tengan alguna otra alguna pregunta sobre esto yo sé que tienen que tener preguntas ¿sí? sé que tienen que tener preguntas entonces es bueno que me las hagan me las hagan llegar ¿verdad? ¿sí? vaya aquí ¿qué es lo único que hizo Excel? ¿qué es lo que hizo? veamos rápidamente ¿qué hizo Excel? chicos calcular las pizzas a vender correcto eso es exactamente lo que dijo Andrés solamente me calculó las pizzas a vender que no sean más de 150 porque es el material que tienen nada más y además de eso querían que no fueran más de 90 las tradicionales las vegetarianas no fueran más de 25 y las supremas no fueran más de 60 ¿sí? porque solamente para eso tienen material ¿sí? ¿se entiende el escenario? ya nos pasamos tres minutos ¿verdad? ¿ok? ¿preguntas? me voy a me comprometo con ustedes a más tardar si no es hoy mañana mandarles unos dos videos para que los vean y los intenten resolver eso no son tareas para subir pero si es para que les quede bien claro lo que es esto de solver ¿sí? preguntas consultas recordarles ¿verdad? que el día jueves vamos a tener hasta el día jueves para entregar las tareas de la semana dos y ese mismo día les entrego el enlace para subir las tareas de la semana de esta semana que terminaríamos el día viernes recordarles que vamos hasta el día viernes en esta semana hoy o sea que nos falta mañana 22 y pasado mañana ¿ok? ¿estamos? bueno les agradezco diga dígame entendido hasta el viernes ok hasta el viernes vamos a vamos a estar trabajando ok mañana nos vamos a volver a ver ok así que si tienen alguna pregunta voy a estar todavía conectado ¿verdad? así que háganme las preguntas si les dio pena hacerlo por acá háganme las preguntas por el whatsapp voy a estar conectado ahorita así es que si no más nos quedamos hasta ahí así que pasen feliz noche y bendiciones para todos feliz noche buenas noches buenas noches ahí está la asistencia para que se apunten por favor por favor Gracias.